Te invito a que te suscribas a este canal, es gratis y además puedes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que subiremos con las noticias que estás esperando. ANSES hizo un comunicado oficial que aclara que todos los trámites del organismo son gratuitos y no es necesario brindar datos de contacto, menos aún datos bancarios confidenciales como clave de home banking o cualquier otra información personal. Por ello, te sugiero que no dejes datos personales en los comentarios y tampoco en otro medio que no sea lo oficial para evitar ser víctima de una posible estafa. Algunas personas titulares de prestaciones de ANSES podrán acceder a una tarifa reducida en servicios de comunicación audiovisual, tales como internet, televisión por cable y telefonía. Se trata de una asistencia del gobierno para los sectores más vulnerables que no alcanzan a abonar el costo de los planes de las empresas. Es uno de los programas que se lanzaron para acompañar a los sectores populares más vulnerables. Es la prestación básica universal y obligatoria para acceder a un precio diferencial en la tarifa de celulares, internet, televisión por cable y telefonía fija. Impulsado por el ENACOM. Entre los requisitos se encuentra ser titular de jubilaciones o pensiones, con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, como así también sus hijos entre 16 y 18 años, asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo y también sus hijos entre 16 y 18 años. Entre otros programas de ANSES como monotributistas o prestación por desempleo. Si bien lo impulsa el organismo de comunicaciones oficial, el trámite gratuito debe realizarse con la empresa prestadora del servicio, que será quien deberá aprobar el costo final aprobado por el ENACOM. Los pasos a seguir para solicitarla son los siguientes. Completar una declaración jurada disponible en enacom.gov.ar Una vez listo el formulario, enviarlo por los canales de comunicación habilitados con la empresa que necesites hacer el pedido de la tarifa diferencial. Si la compañía no acepta la declaración jurada, a pesar de que quien la solicita cumple con los requisitos para acceder a la PBU, deberá iniciar un reclamo. En caso de que no se revierta la situación, se puede completar un formulario online para informar al ENACOM sobre el incumplimiento e iniciar un proceso de seguimiento del caso. Espero que esta información te haya sido útil. Si es así, dale a like y suscríbete a este canal.